¡Suscríbete al canal! Primero que todo, muy agradecido por la invitación nuevamente Hoy venimos a presentar nuestra nueva primicia original Que se titula Mi Angelito Es una letra que escribí para mi hijo mayor Hace un tiempo atrás Así que es un tema muy bonito Y yo creo que a muchas personas también A muchos papás también les ha pasado Así que espero que les guste Maravilloso Bueno, Michael no siempre ¿A quién es Sol? Porque siempre viene con su ELECO, su staff completo Con todo el equipo siempre Cuéntanos, preséntanos, ¿quién nos acompaña el día de hoy? Bueno, el día de hoy nos acompaña nuestro animador Que es Alexis Tancara Y nuestro bailarín Que es Rodrigo Condori Desde Bolivia Con el elenco completísimo Me encanta, me encanta Esa propuesta completísima dentro de cada show El género está clarísimo Está clarísimo Para todo ese sabor Estos son temas de día viernes Dan ganas de acompañarlo Dan ganas de acompañarlo Y se puede Venga amigo mío La verdad es que felicitarle de verdad Por todo lo que hace No es primera vez que está con nosotros Nos encanta ver el potencial de nuestra región Cómo se desarrollan los artistas, deportistas y todo Y usted es parte esencial de eso Así que les felicito por todo lo que está haciendo Y sé que va a llegar a grande Y cuando esté ahí Ojalá se acuerden nosotros Muchas gracias Muchas gracias por la invitación Al matinal a la media mañana Muy agradecido por este segundo espacio Segunda vez que venimos a presentarnos Este segundo tema Así que muchas gracias Y muchos saludos para toda la linda gente Que nos ve en las casitas Y para los que nos están escuchando también A través de redes sociales viendo Mandar saludos también para las grandes familias Que nos han apoyado siempre Que son la familia Spanta La familia Yusko Etcétera La familia... Ya se me olvida Ya sería demasiado Ya sería demasiado Pero no, de verdad Como día viene Como día viene Amigo mío Compártanos sus redes sociales por favor Para que la gente le siga Esté actualizada Todo el día a día Bueno, en Facebook Estoy como Michael Munizaga Michael Munizaga En Instagram como Michael La Voz En TikTok también Michael La Voz Ajá Y en YouTube estamos también como Michael La Voz Y su flow cumplieron con nuestros dos temas originales Perfecto, ya saben Instagram, Facebook, TikTok, OnlyFan Todavía no, ¿cierto? No, todavía no Pero se viene con todo Michael La Voz Así que ya saben ya Amigo mío Ahora lo dejo Haciendo lo suyo Porque ya Nos estamos despidiendo por hoy En su matinal de la mañana Nos vemos el día lunes Sin falta alguno Pero hoy día nos vamos con todo el sabor Con todo el ritmo Por supuesto a cargo de Michael La Voz Solo por querer ir a la mañana Solo por querer ir a la mañana Se me va 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 a la mañana No hay con el amor Mi angelito Mi angelito te ríe en mis sueños Como una luz Como una luz Mi hijo Mi hijo Mi sueño Mi sueño Mi amor Algún día comprenderás De lo mucho que te quiero Que a tu lado siempre estuve Con mi cariño más sincero Algún día comprenderás De todo lo que yo hice Por tenerte aquí a mi lado Mi angelito te ríe en mis sueños Mi angelito te ríe en mis sueños Como una luz Que brilla día a día Y eres tú Lo que soñé toda mi vida Mi hijo Mi hijo Mi sueño Mi amor Perdóname Por no vivir a tu lado Y es lo mejor Por tu bien Y el de tu madre Ya no hay amor Se destruyó Por la traición Mi hijo Mi sueño Mi amor Algún día comprenderás De lo mucho que te quiero Que a tu lado siempre estuve Con mi cariño más sincero Algún día comprenderás De todo lo que yo hice Por tenerte aquí a mi lado Mi angelito te ríe en mis sueños Y la de tu amo Un lugar Algún día comprenderás de lo mucho que te quiero Que a tu lado siempre sube con cariño más sincero Algún día comprenderás de todo lo que yo hice Por tenerte aquí a mi lado, mi angelito de mi vida Y el cielo, Lorenzo Álvarez Acércate y Pégate, pégate, pégate chiquita Pégate, pégate, pégate A Luli Estudios Es que es lo que me gusta Pégate